Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Cuando sufres las consecuencias de tus actos. ¡Suscríbete al canal! Era el dominicano. El amor verdadero si existe. Déjame saber en los comentarios si tú también estás confundido. Una pregunta para la gente mía que echa gasolina. Cuando tú vas a la bomba de gasolina, tú no te encuentras raro que es una sola manguera que baja para tres precios diferentes. Y si nos están engañando y nosotros estamos pagando prácticamente la misma gasolina por diferentes precios. Yo quiero saber, explíqueme eso la gente. Escuchemos la nota de voz más random del día de hoy. Yo salí a comprar un televisor y me lo vendían en 50 mil pesos. Pero yo no tenía dinero y le cogí 25 prestados a mi mamá y 25 prestados a mi papá. Cuando llegué con los 50, me lo dejaron en 45 en televisor. Me lo dejaron en 45. Cuando salgo de la tienda, me quedan 5 mil de los 50. Un amigo mío me pare y me dice, préstame 3 mil pesos. Y le presto los 3 mil pesos al amigo mío, me quedan 2 mil. Yo dije, déjame abonárselo, mí a mi mamá y mí a mi papá para nada más deberle 24 a cada uno. Se lo abono. Entonces me pongo a calcular, le debo 24 a cada uno. 24 y 24 son 48. Entonces, los 3 mil que le preste al amigo mío son 51. ¿De dónde diablos salen esos mil pesos? Estos son cosas que solo se ven en R.D. Este sería yo cuando voy al hospital. Adivinen. Adivinen. ¿Qué piensan de esta conversación? Cuídense todito, lávense mucho la mano y anden con cosas coladas que se limpian la nariz, la boca, la cara, le pasan con pañitos mojados de alcohol. Mira muchacho, quítate de ahí. ¿De qué país será este abecedario? ¿Cómo dejar en el pasado los videos de este caballero? Ay, Araúz, oh, Dios mío, caramba. Ay, Araúz, oh, Dios mío, oh, caramba. ¿Páquenlo? Odiri, adiós mí, oh, caramba. Araúz, no. Oh. El pobre, el pobre, el pobre, llora por pausa, eh. ¿Cómo que llora? ¿Páquenlo? Odiri, adiós mí, oh, caramba. Araúz, no. En esos campos, pues, el pueblo, el pobre, no hay berrón. No. El berrón se usa de los ricos. Ajá. Cuando cae con ataque, María, dice una vieja, un ché de hoja de guanábana es de fiesta porque no hay berrón. No hay berrón. Ya han comenzado a untarle hoja de guanábana, María, y comienza a untarle hoja de guanábana. María, 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 cuando María siente que no hay hoja de guanábana, de fiesta, ya hay que, ayúquenme mi champón, ¿no? Cualquiera se ríe de este video. Este sería mi prima practicando para la exposición de su tesis. ¿Qué piensan de lo que dice este caballero? Mira este video hasta el final. Bien, 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 bien. ¿Cómo se sienten? Bien. Si ustedes están bien, yo estoy mejor. Mi alma, mi corazón se llena de alegría el verles, pero sobre todo saber que están bien. Ok. Con el debido respeto, con el permiso de la compañía, dentro del marco de las posibilidades, sin que afecte su tiempo, yo necesito tener un corto entendimiento con usted. ¿Cómo va a ser? Pues dígame, dígame. Yo no sé si hijo que de acuerdo a sus posibilidades económicas, sin que afecte su economía, le haga el favor de que escale 100 pesos. Está, se lo da, hay que darle esos 100 pesos. El dominicano no domina el mundo, porque no le da la gana. Yo voy a ver ahora si los pasajeros se van a quejar de que la es lucida. Aquí le instalé un abanico, ¿qué es lo que? Esta sería mi tía cuando le regalan una cerveza. Tía, toma. ¡Toma, tía! ¿Cuándo andas con ese amigo que le gie de la vida? ¡Vaya afuera! ¡Mamá! ¡Pero, Adam, Adam! ¡Ay, que se te vuelve el guía, tu mante! ¡Vale! ¡Adam, que pongas el guía, Adam! ¡Adam! ¡Adam, vale! ¡Mira allí, mamá! ¡Ya va a doblar ahí! Si cree que los periodistas se lo ganan fácil, mira este video. En tanto que las instalaciones del servicio del tren estuvieron altamente resguardadas por miembros de la Policía Nacional. Los trabajadores de la... Con este informe yo concluyo mi reporte. Los trabajadores de la UFRED informaron que el paro de la... Y así vienen los gatos en la guagua Modena. ¿Qué es la pelón? Señores, el único garro que viene con gato y crujillo. Miren, gato, se está metiéndose, mamá. Este perrito sí que tiene el ritmo. Salió bachatero el perro. Por razones como esta es que no creo en gente. Comparte este video con tu amigo más cercano. ¿Quién me dice cómo termina el final de este video? ¿Tori? Ajá. Mira. ¿Tú viste los nuevos pantalones que salieron ahora? ¿Cuáles? Que tú los puedes comprar fia'o. Ajá. Sí, lo vende un tipo ahí. Pero el tipo... No te lleves el tipo, que el tipo es medio raro, medio pájaro. Pero no tiene nada que ver contigo. Pero espérate. No, espérate, pero espérate. Eh, eh. No, no. Esto lo va a poner cómodo, mira. Este pone los pantalones. Te lo pone a un precio cómodo, ¿verdad? Te lo baja a la mitad. Y te pone a pagarlo en cuatro. Por razones como esta es que la doña no deja de tomar. Ay, ¿qué haría tú no bebes, varona? Cuando el cuerpo no me lo pide. Suponele, en pocas palabras tú bebes todos los días porque el cuerpo siempre te pide bebé. Ah, pues si tomé el cuerpo, si tú mal... ¿Qué piensan ustedes de lo que dice esta chica? Mi hija, pero y ese bulto, y ese paquetazo. Pero si tú decides venderlo por libras, te hace rica y te queda carne. Sácale cédula ya, la crees. Sincronización Studio ¡Gracias! ¡Gracias!